Imagina explorar todo el mundo y descubrir los lugares más increíbles con las compañeras de viaje más cool. Ya puedes hacerlo con Barbie Explora y Descubre, un sitio donde puedes conocer tus lugares favoritos. Solo entra a barbieexplora.com y comprueba hasta dónde te llevará tu imaginación en este viaje lleno de aventuras. Porque con Barbie tú puedes ser lo que quieras ser.